Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este segundo avance del capítulo 106 del desafío 20 años se hubiera muchas emociones, ya que se jugara el gran desafío de sentencia, premio y castigo. En esta ocasión les tocará a los desafiantes de la semana batallar en el box blanco, cuya premisa es no tocar el piso. Los desafiantes de la semana tienen que dar el 100%, ya que cualquier mínimo error nos puede llevar a perder la prueba. Ya quedarán hasta su último aliento para darle la victoria a su equipo. Por su parte estos serán los últimos desafiantes del desafío 20 años. Andrés, el primo, conductor de Transmilenio, David, de Ocupación Profesor, Cristina, estudiante de Comunicación Social y Tania Recicladora. Ellos batallarán para no enfrentarse a un terrible castigo, ya que cada castigo impuesto del equipo perdedor es nunca antes visto en el desafío 20 años. Se comentaba por redes sociales que la dupla ganadora en este desafío de sentencia, premio y castigo sería nuevamente el equipo PIBE. Pero esa información cambió a última hora y confirman que la pareja desafiante del equipo Tino se lleva la victoria y que al equipo PIBE se le viene un castigo duro y terrible. De hecho, que la última pareja sentenciada serán Caroline y Jerry por parte del equipo PIBE. ¿Quién crees que gane este desafío de sentencia, premio y castigo? Déjame saber tus comentarios. Adiós. 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 Adiós.